¿Qué es el Evangelista San Lucas? ¿Qué es el Evangelista San Lucas? Desde la comunidad, la fuerza del Espíritu que nos acompaña y que hace que se implante entonces hoy el reino de Dios. Queridos amigos, leemos de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, 10, 17b. Querido hijo, Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos porque me prestará buenos servicios. A Títico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troade, en la casa de Carpo y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado con él porque se ha opuesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no le sea tenido en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Queridos amigos, Y es lo que nos dice hoy también a nosotros, cómo tenemos que afrontar nuestra vida. Es una vida sencilla, es una vida del día a día. También los pergaminos. Es decir, en la vida sencilla nosotros, queridos hermanos, encontramos al Cristo que nos salva, al Cristo que nos da fuerza para implantar el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.